Música Ahora vamos a ir con el Dr. Mike que nos va a enseñar 4 momentos vergonzosos que la verdad el encontró mas, pero pues no nos da tiempo de mostrarles todos, pero vamos a ver 4 momentos, claro que si chicos aunque esto les pase que la verdad que oso que pena, que vergüenza, pero pues no se sienten avergonzados piden, no se, disculpas y ríanse total, a quien no le ha pasado pues si cabe recordar que es la ultima vez que vemos al Dr. Mike en esta temporada y la verdad lo voy a extrañar mucho Música Dice que era guapisimo Música 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 Mi nombre es el Dr. Mike y el día de hoy vamos a investigar los momentos mas incómodos en los seres humanos tengan mucho cuidado cuando se topen antiguos amigos de la secundaria o de la prepa vamos a ver que les sucede a nuestros compañeros con permiso, mi nombre es el Dr. Mike Música Te presento a mi novio Hola Es Agni Tenia mucho tiempo que no te veia Si, ya Estas embarazada Por que no me habias dicho Ehh, no, no estoy embarazada Por favor, este momento es muy incómodo para las señoritas porque la verdad no es que esté embarazada es que se pasó de pozole pero bueno, vamos a ver como intenta reparar este gran y erróneo comentario mi compañera, con permiso Ay amiga, es que te ves diferente a lo mejor es que bajaste de peso Pero, este, ya me tengo que ir Nos vemos luego Bye Ay Dios mio La condición física es una parte muy importante Tengan cuidado con lo que dicen y vas con lo que comen Este es el momento incómodo Número 3 Mi compañero fue todo un Don Juan el día de hoy Sacó a la niña a pasear Fueron al cine a comer palomitas Pero, todo este detalle Se va a manchar con un minúsculo detalle Por favor, baja la toma La famosa bragueta abierta Eso te mancha todo el trabajo que ha hecho Vamos a ver como reacciona mi compañero Este, te lo quería decir hace rato pero ¿Qué? Dime Tienes la bragueta abierta Oh demonios Ya se despide Era el momento de que a lo mejor le iba a dar su primer beso Y todo el detalle de la bragueta Simplemente se quedó En un Mi modos Adiós Yo no me hago responsable por si no llevan ropa interior Pero creo que este muchacho si trae Si, 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 si trae Si trae Bueno Bueno muchacho Yo te recomiendo que uses shorts de elástico mejor Con permiso Es que me sube el colesterol Mi pocioquita Me sube el colesterol Es que me empongo más barrigón Mamacita Me sube el colesterol Me sube el colesterol Me sube el colesterol Me sube el colesterol Hoy te toca pagar la cuenta Este es el momento incómodo número 2 Podemos ver que han tenido una agradable comida nuestros compañeros Pero, ¿qué sucede cuando comemos lo que no? Lo que no debemos de comer Porque se pegan los dientes Vamos a ver qué ocurre Mi amor, qué rico tuvo la comida hoy Sería que te iba a gustar Pero, ¿sabes qué me gusta más? ¿Qué? Tu sonrisa Paga la cuenta y no te escondas más Para tus movidas Tienes lana todo el día Y para la comida Te escapas enseguida Para la cerveza Te sobra la riqueza Y la renta hay que pagar Compañeros, el bendito frijol El alimento de los dioses Tenga mucho cuidado cuando lo coman Porque suele quedarse entre los dientes Como mi compañero con una hermosa sonrisa Es manichada con este pequeño y minúsculo detalle Tienes lana todo el día Suelta la lana Suelta la lana Mi compañero acaba de cometer la flatulencia de su vida Pero es que es lindoso porque todo el mundo lo acaba de escuchar Lo que tiene que hacer es echarle el alimento para que salga bien vibrado de este embarazoso momento Yo no soy nadie Este fue el premio Con permiso Y que la vida La vida de sonrisa Les vaya muy bien Con permiso El premio El premio El premio El premio El premio El premio El premio